En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Dejan las basuras literalmente arrojadas en la calle Los rufinos fueron captados por una cámara de enlace noticias Secretaría de Medio Ambiente se reunió con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres Buscan integrar esfuerzos para prevenir, mitigar y atender zonas de desastres Y en deportes, vuelve a Barranca Bermeja la vuelta a Colombia Este evento deportivo está previsto para realizar en el Puerto Petrolero el próximo mes de agosto Y al cierre, el Club Activo 2030 realizará jornada de lechetón para recoger el alimento para menores de edad de escasos recursos de la Comuna 1 Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver Mucha atención que el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, mediante comunicado Acaba de confirmar que la fecha para las votaciones del referendo revocatorio para el alcalde de Barranca Bermeja Quedó programado para el próximo 2 de julio Inicialmente estas votaciones estaban previstas para el próximo 18 de junio Pero la registraduría había anunciado que para esa fecha no estaba dispuesta la logística que ameritaba dicha jornada Este es el comunicado que expidió el gobernador de Santander Y entre algunos apartes, dice que mediante el decreto 0100 del 18 de mayo de 2017 El gobernador de Santander ordenó convocar para el día 18 de junio Los comicios habilitados para ejercer el voto en el municipio de Barranca Bermeja A la realización de este mecanismo de participación ciudadana Más adelante refiere que a través del oficio 01065 del 22 de mayo Los señores delegados de la registraduría en el departamento de Santander Solicitaron al gobernador del departamento el aplazamiento de la fecha de votación De la revocatoria del mandato del alcalde Darío Echeverry Serrano Decreta esta resolución, este decreto que ha emitido la gobernación de Santander en su artículo primero Modifíquese el artículo primero del decreto 0100 de mayo 18 de 2017 En el sentido de convocar a los ciudadanos habilitados para ejercer el voto en la jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja A la realización de un mecanismo de participación ciudadana de revocatoria del mandato del alcalde de ese municipio El día 2 de julio en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde Conforme a lo que motiva este hecho administrativo Administrativo en el artículo segundo Pues solicita que se comunique al alcalde del municipio de Barranca Bermeja Y a la registraduría municipal del estado civil Esta es la información, es una noticia en desarrollo Que daría el referendo revocatorio para el próximo 2 de julio Y en otra información fue detenido por el CTI de la Fiscalía Un hombre que trabajaba como vigilante en el puesto de salud del barrio El Cerro El capturado presentaba varias denuncias por violencia intrafamiliar Este es el momento en el que Jesús Alberto Guevara es trasladado por el CTI a los juzgados Por el delito de violencia intrafamiliar Según las autoridades el sujeto fue detenido cuando se encontraba trabajando como vigilante En el puesto de salud del barrio El Cerro El hombre tenía en su contra varias denuncias de quien fuera su compañera sentimental Por agresión física de manera consecutiva, verbal y psicológica Según las investigaciones Jesús Alberto Guevara en el mes de enero de este año Habría amenazado a su compañera con un arma de fuego tipo revólver Que apuntó a la cabeza de la víctima delante de sus tres hijos menores de edad El detenido ahora tendrá que enfrentar cargos por los delitos El detenido ahora tendrá que enfrentar cargos por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y sucesiva En medio de una persecución fue detenido un presunto ladrón Varias personas se resultaron lesionadas luego de ser al parecer atropelladas por una patrulla de la policía En un hecho delictivo sucedido en la planada del cerro en las últimas horas Las autoridades emprendieron la persecución de varios sujetos de quienes se dijo habían cometido un robo en la comuna 4 En el operativo de captura enlace noticias conoció de un accidente de tránsito En el que se vio comprometida una patrulla de uniformados Que habría atropellado a varias personas cuando cruzaban una calle Los lesionados fueron trasladados de inmediato a la clínica Magdalena Entre tanto los implicados en el hecho llegaron hasta el sector del barrio El Chicó Donde trataron de escapar por una zona boscosa Siendo retenido uno de ellos por vecinos del lugar Los sujetos se movilizaban en una motocicleta El retenido y posteriormente capturado por las autoridades Aparece en esta fotografía suministrada por los habitantes del barrio El Chicó Trascendió que esta persona fue golpeada por ciudadanos que iracundos le reclamaban por su actuación delictiva Las autoridades aún no se han pronunciado sobre esta balacera Ni sobre el accidente en el que se vieron involucrados patrulleros La defensa civil continúa con la búsqueda de una mujer Que se habría lanzado a las aguas del río Magdalena a la altura del municipio de Puerto Wilches Los organismos de atención y prevención de desastres continúan en la búsqueda de una mujer de 47 años Identificada como Janet Jiménez Que al parecer se lanzó a las aguas del río Magdalena a la altura del municipio de Puerto Wilches La búsqueda en el río Magdalena que ya cumplió 24 horas Tiene un elemento que investigan quienes participan de la búsqueda La señora que está viva en una isla, pues nosotros estuvimos en la isla con la lampada Se ven huellas de la persona, se camina, se cae, vuelve y se para Pero no hemos visto señales de personas Es decir, ustedes en estos momentos no saben si la persona está con vida o realmente la persona se ahogó Sí, no sabemos nada, 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 nada sobre ese respecto Si no pensaste ahí a la consumión en Magdalena O como ahí se cruzaba las 10 en Garirí Se la cruzaba de aquí para allá y había veces que se la cruzaba otra vez para acá Pero las familias les dicen que ya saben hablar bastante En las próximas horas las labores por parte de la defensa civil se reanudarán en el río Magdalena y regiones cercanas a Puerto Wilches Y un monumental trancón se presentó en horas de la mañana en el sitio conocido como El As de Copas Conductores de Tractomulas decidieron ingresar a la ciudad por esta arteria avial Este monumental trancón se vivió en horas de la mañana en el sitio conocido como El As de Copas Los conductores de Tractomulas decidieron ingresar a la ciudad con sus cargas por esta vía Según ellos porque la carretera que está habilitada para su tránsito está totalmente deteriorada El tema es la vía de los vehículos de carga que no está intransitable Esa vía está deteriorada, no podemos transitar por allá, por esa vía Y nos tomamos la decisión de meternos por aquí porque tenemos que entregar las cargas a la empresa Y lo llamado es que ya estamos cansados de ese problema, acabando los carros Todos los días hay carros enterrados, volcados, dañados y no nos dan solución Y mire la situación en que estamos Hasta el lugar llegaron los agentes de tránsito y transporte para impartir los partes Ya que el paso de estos vehículos con carga pesada por esta avenida está prohibido La medida fue rechazada por los conductores Y la autoridad lo único que hacen es Cógenos y hacernos parte porque estamos incurriendo en una inflación No tenemos otra alternativa, no estamos tapando la vía como usted lo ve Estamos pidiéndole el favor a la autoridad que nos colaboren para seguir nuestro camino Toda clase de carga llevaban estos vehículos Unos traen carga, otros traen, yo traigo catalizador, otros traen, van a cargar Por lo menos las mulas van a cargar, otros traen crudos, para allá, para impala Entonces, ese es el problema El trancón por esa arteria vial se extendió al menos por media hora El director de tránsito de la ciudad, Alberto Cotes Acosta, advirtió que no permitirán Que por el haz de copas ingresen vehículos de carga pesada a la ciudad El director de tránsito y transporte fue enfático en asegurar que los conductores de Tractomula Que ingresaron a la ciudad por el sitio conocido como el haz de copas Están violando las normas de tránsito Bueno, primero que las empresas que tienen a estos señores transportadores como sus clientes Desconocen la norma Y a mí me parece que ellos tienen que advertirle a sus transportadores Que no pueden estar violando las normas en Barranca de Armeja Nosotros hemos sido enfáticos en eso Entendemos las dificultades que en ocasiones se presentan Pero eso no les da derecho a poner en riesgo la seguridad ciudadana Y a transitar por unas calles donde no les está permitido circular También advirtió que el transporte de estos vehículos pesados por esa arteria vial Podrían ocasionar una tragedia Ahí hay dos circunstancias Uno, que el intercambiador no está diseñado para soportar tanto peso Y dos, que entran en una zona urbana De mucha afluencia de ciudadanos Ciclistas, peatones, etc. Y si llegasen a provocar un accidente fatal ahí Sería muy lamentable Entonces, tanto a esas empresas Que utilizan los servicios de estos señores Como a los señores transportadores Tengo que advertir que no vamos a permitir Que ellos hagan lo que quieran en las calles de la ciudad 17 tractomulas alcanzaron a entrar a Barranca de Armeja Por este sector Y a esta hora los profesores de la ciudad Adelantan un plantón en la avenida del ferrocarril Allí está nuestro periodista Pedro Severiche Con más información Pedro, adelante, buenas tardes Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios Amables de la audiencia de LACEN Noticias A esta hora el magisterio Adelanta protestas en la avenida del ferrocarril Saludamos a Germán Tapias Que es miembro del sindicato educado de Santander Buenas tardes profesor ¿En qué consiste la protesta hoy aquí en este sitio? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Barranca de Armeja Hoy estamos haciendo presencia Aquí en el sitio de la avenida del ferrocarril Para informar a la comunidad Que es mentira lo que está diciendo el gobierno Que los responsables de que los 8 millones de estudiantes Estén sin clase Que los únicos responsables en este momento Es el gobierno nacional Por todas las promesas que han hecho y que no han cumplido En este momento La voluntad de la Federación Colombiana de Educadores Es indeclinable para negociar Para sentarse a negociar Pero cada vez que se sienta a negociar El gobierno se está parando de la mesa Y no es serio en las propuestas que están haciendo ¿El paro sigue entonces? El paro sigue indefinido Hasta el momento que el gobierno nacional Decida sentarse a la mesa Y concretar las mínimas condiciones necesarias Para que los estudiantes de Colombia No salgan mediocres Y que las instituciones tengan Las dotaciones necesarias Las aulas necesarias El agua potable El hacinamiento Que se merme Y muchas cosas que la educación pública en Colombia Adolece El profesor Germán Tapia Hasta ahora Y esta protesta que se adelanta Por parte del Magisterio Aquí en la avenida del Perlocarril Continúen ustedes con más información Y estudios Muy buenas tardes Pedro, gracias Y estaremos muy pendientes De esta información Y porque creen en Barranca Bermeja Alianza Inmobiliaria Líder en prestación de servicios inmobiliarios Abre sus puertas en el puerto petrolero Recibe asesoría personalizada En su oficina Ubicada en la calle 50 Número 1886 Del barrio Colombia Seguimos llevando a nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Esta y otras informaciones De enlace en noticias Las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos Invisalign Ortodoncia invisible Resultados muy visibles Luce tu sonrisa Notus Brackets Chrome Odontología especializada Espero información Después de la pausa Sobre reunión que sostuvo El secretario de Medio Ambiente Y el Consejo Municipal Para la gestión del riesgo Y desastres Ya regresamos con más Enlace en noticias Invisalign Ortodoncia invisible Resultados muy visibles Únicos certificados En Santander Luce tu sonrisa Notus Brackets Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.co Este sábado 3 de junio A trasnochar con el turco Desde las 6 de la tarde 20% de descuento En toda la ropa El Dorado Center Donde comprar es ahorrar Diagonal al Parque Uribe Agua de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse A nuestra oficina De atención al cliente En la calle 49 Número 1768 Del barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo Y en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones Y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma Y el Parque 26 años donde su platica Rinde mucho más Estar cerca Es contar con un chat en línea En nuestro portal web Poder verificar la identidad De nuestro personal Y muchos otros servicios En nuestra app móvil Comunicarte a la línea de atención Los 7 días de la semana Las 24 horas del día O recibir atención personalizada En nuestras oficinas Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente O descarga nuestra app En app store O play store ESA más cerca de ti ESA Grupo EPM Vigilazo para servicios Enlace Radio Es música Es información Es energía Eres tú Estamos donde te encuentres En tu trabajo En tu casa En tu casa En donde nos necesites Enlace Radio Se mueve contigo Se mueve contigo Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos Y deliciosos platos De comida típica china Servicio a domicilios Al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 Número 2760 Suzuki está un paso adelante Y te premia Bajando los precios De todos los modelos 2018 Aprovecha nuevos modelos Y por menor precio Oferta válida Hasta el 30 de junio Del 2017 Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida ¡Feliz día papá! Estamos de aniversario En la quinta Por mercado familiar Mayor a 100 mil pesos Que incluya Tres productos De estas marcas Lleva un cispat De leche frescalecha Entera O deslatozada Por 1.100 mililitros Por tan solo 4.900 pesos La quinta Donde su platica Rinde mucho más Gracias por continuar Con nosotros Con el fin de prevenir Y mitigar desastres Y calamidades públicas Se reunió la Secretaría De Medio Ambiente Con el Consejo Municipal De Gestión de Riesgo Y Prevención de Desastres Como en todo el territorio Colombiano En Barranca Bermeja La gestión del riesgo Es compromiso De todas las autoridades Y de los habitantes De nuestra ciudad Le corresponde A la Secretaría De Medio Ambiente Coordinar El Consejo Municipal Para la gestión Del riesgo Y prevención De desastres Instancia Responsable De integrar Esfuerzos Y recursos Para prevenir Mitigar Y atender Y además También monitorear Y rehabilitar Las zonas afectadas Por desastres Calamidades públicas O emergencias El compromiso De cada organismo Está dentro De lo que competen Sus funciones Por ejemplo La Policía Nacional La Policía Nacional Le compete La parte De seguridad ciudadana Bomberos voluntarios Su responsabilidad Básica Es la extinción De incendios Estructurales Y forestales Sin embargo También presta Mucha asistencia Médica Con lo relacionado Con los accidentes De tránsito La defensa civil Lo mismo Tienen Su principal función Es la de los censos La busca y rescate Rescatar personas Ahogadas Esa es la principal función De la defensa civil Pero como la comunidad Hace parte De la prevención Y ayuda en las labores De mitigación Del riesgo La comunidad Puede hacer parte Formando en sus barrios Los consejos Barriales De gestión Del riesgo En sus comunas La consejo Comunal De gestión Del riesgo Organizándose Capacitándose Llamando a la línea De emergencia En cualquier momento Que haya algún incidente Al 350 261 4475 Es el teléfono De emergencias De nosotros Esa es la La principal función Y sin embargo Dentro del consejo Municipal De gestión Del riesgo Hace presencia Dos delegados De las juntas De acción Comunal Y de la JAL Es de recordar Que la Secretaría De medio ambiente Cuenta con la línea De atención Gratuita 350 261 4475 Para que la comunidad Informe toda la situación Que represente riesgo En su sector Algunos usuarios De los grifos públicos Habilitados por Ecopetrol En el barrio La Libertad Se quejan Por la baja presión En la pileta Yubicada Estos ciudadanos Que tienen por costumbre Recoger agua De esta pileta Ubicada por Ecopetrol En el barrio La Libertad Para llevar este Preciado líquido A sus hogares Han reaccionado Por la forma Como la presión En el suministro Se redujo Serle enlace 10 Enlace televisión Por su oportuno llamado Por la solidaridad Que siempre tiene Con la comunidad Barranca Bermeja Y atender de manera Oportuna y oficiente El llamado de la comunidad La queja que tenemos Es que este servicio Que viene prestando Ecopetrol Históricamente En Barranca Bermeja Es un servicio Que ella Se lo debe A la ciudad De Barranca Bermeja Por todo el daño ambiental Que nos ha hecho A los barranqueños Y da la casualidad Que cuando se presenta Una contingencia Con el sistema De agua potable De la ciudad Es cuando más Eficiente necesitamos Y ustedes lo acaban De observar En las imágenes Que es precisamente Hoy que hay una contingencia Que el agua Sabemos que ocurrió Algo en la planta Que el servicio Está deficiente El día de hoy Que necesitamos esto Y el ingeniero Orlando En cabeza de la refinería Entonces es cuando Manda o a cerrar O a bajar la presión O a quitar Para los ciudadanos El reclamo obedece A que a raíz de fallas En el suministro de agua Especialmente en la comuna 3 de Barranca Bermeja La demanda De este preciado líquido Aumenta En este grifo De la compañía de petróleos Malmente La presión Está aquí alta Preciso Cuando hay una contingencia En la ciudad Es cuando el ingeniero Orlando Con su tropa Allá en la refinería Mandan a cerrar Las válvulas O a bajar la presión Porque les duele Regalarle 5 galones De agua A la comunidad Esto no es un regalo Que Ecopetrol Le quiera hacer A Barranca Bermeja Por la contaminación Que nos hicieron A la ciénaga Miramar Por todos los catalizadores Que nos tiran A la atmósfera Mejor dicho Esto no es que ellos Nos lo quieran regalar Porque ahorita sale El gerente de la refinería Diciendo que esto Él se lo regala a Barranca No, eso él no se lo regala Eso le debe esto Y mucho más Entonces precisamente hoy Que hubo una contingencia En el sistema De agua potable Entonces es cuando Vea la fila que hay Es cuando Es cuando Le bajan la presión O la cierran De 4 válvulas Apenas sirven 2 A duras penas Sirven 2 Y es que Ecopetrol Se lo debe A Barranca Bermeja Vale decir que Este servicio No es de obligación De Ecopetrol Sino que al igual Que los grifos Ubicados en la sede De la Uso Barranca Bermeja Lo hace la empresa Petrolera Como parte De su responsabilidad Social Y en otras noticias Haciendo una jornada Haciendo una jornada De reflexión Sobre la crisis De salud A nivel país Y a nivel Antioquia Especialmente En lo que nos Corresponde El día de hoy La EPS Sabia Salud Ha venido De manera Arbitraria Tomando unas Decisiones Frente a la Contratación De la cápita Con la S Hospital Es por esto Que hoy Todos los hospitales De Antioquia Se unen Y dicen No más abuso No más reducción De tarifas Queremos tarifas Justas Para el sector Salud Necesitamos Garantizarle A cada uno De los usuarios Del régimen Subsidiado Una buena Atención En salud Según los empleados A esta problemática Se le suma La falta De equipos E insumos Que no permite Desarrollar De manera Normal Sus funciones Hoy no podemos Atender A todos los usuarios Con calidad Como ellos Se merecen Porque no tenemos Los recursos suficientes Para atenderlos No tenemos Medicamentos No tenemos Laboratorios No tenemos Los insumos Necesarios Y aún así Hemos estado Brindando el servicio Hemos estado Respondiéndole a la gente Con lo que necesitan Se espera Que la entidad Oficial de salud Tome cartas Sobre este asunto Ya que los usuarios Reclaman la prestación De un buen servicio En cámaras de seguridad Quedaron grabadas Las imágenes En las que quedan Al descubierto Quienes actúan Como rufinos Arrojando sus basuras En el separador De la carrera 24 Del barrio El recreo En un verdadero problema Se estaban convirtiendo Las canecas Habilitadas Para la limpieza En el separador De la carrera 24 Frente a enlace Televisión Como dice La frase popular Resultó ser más cara La cura Que la enfermedad Bolsas y bolsas De basura Aparecían en la zona Sin doliente Algunos dándole Un aspecto sucio Y maloliente Al sector Ante esto Y ante la preocupación De los vecinos Del lugar Por la incontrolable Situación Enlace Televisión Se dio a la tarea De conocer Quienes eran los rufinos Que con basura en mano Fueron captados Por nuestras cámaras Es evidente Que desde otros sectores Son los que hasta Ese lugar Llegaban a dejar Sus desechos No importa el vehículo Carro o moto Terminan siendo Los preferidos Al momento De traer de lejos Lo que en la casa Les estorba Y no sacan El día indicado De la recolección Del servicio de aseo Señores De donde quiera que sean Este sector No es el indicado Para dejar sus basuras Ni este Ni ningún andén Humedal Separador Rumbón O lote Que les parezca apropiado Y tengan cuidado Porque no solo Estas cámaras Sino las ubicadas En diferentes puntos De la ciudad Estarán atentas A captar a los rufinos Maleducados Que dejan sus basuras De donde no deben Y llegó al centro comercial San Silvestre La fábrica Donde podrás construir Un mundo lleno De diversión Junto a tu familia Estamos ubicados En el sótano Te esperamos Y las buenas noticias Llegan a sus hogares Gracias a Impala La historia de un hombre Que con su venta De limonada Consolidó su negocio Que ahora lo hace Un próspero comerciante Con el patrocinio De Impala Terminal Un ejemplo De tesón Y superación Se refleja En la empresa En crecimiento Del Quimparra Un joven Barranqueño Que un día En medio De la preocupación Por el desempleo Decidió salir A la calle A vender naranjadas Yo empecé Hace dos años Y medio Ahí al frente De la cancha De micro De Torcorón Empecé Con una mesa De palo Un timbo Una sombrilla Pues al principio Comencé así Porque No tenía dificultad Para más Comencé Con 500 mil pesos Ese fue El básico Del negocio Mío En principio Así Porque no tenía Trabajo Desde un principio Entonces De un comienzo Comencé así Pues Uno se va superando Más y más Fueron pasando El tiempo Conseguí un carro Me la pasaba En Galán En Torcoroma Al frente De Jumbo Diagonal A Donatello Y fueron pasando Los años Hace El primer El primer año Año y medio Decidí Meterme En un local Cansado De la situación De informalidad Y de la persecución Que sentía Al invadir El espacio público Un día Decidió Formalizar su negocio Y vivir más tranquilo Proyectando su empresa Y mejorando su servicio Porque una persona Quiere tomarse Un líquido En perfectas condiciones Por eso Desde ahí Comencé a comprar Hielo En una empresa Hielo garantizado De agua potable Y agua tratada También Igualmente No le he hecho Agua tratada Sino que al comienzo Para disolver el azúcar Se necesita Un litro de agua Entonces Estoy comprando Bolsas de agua Y el hielo Es Hielo filtrado El Quimparra No solo le dio Proyección a su nombre Sino también A su idea De crear empresa Y mejorar su calidad De vida Creyó en un sueño Y hoy Es artífice del mismo Logrando ya Credibilidad En sus clientes Ahora No solo Hacen aranjadas Sino también Comidas rápidas Entre otros antojitos Con los que deleita Sus seguidores Que no hay obstáculos Para nada Que salir adelante Y siempre pensar En un futuro Pues así como yo Mire Comencé con una mesa Y un timbo de naranjada Y así comencé Igualmente Porque presentaba Un buen servicio Para que siempre Y la gente le gustó ¿Por qué? Porque era Mera naranjada Con hielo La gente le gustó Le gustó El O sea Le gustaba Como yo los trataba El buen servicio Y más que todo La calidad del servicio El mensaje es claro Creer en los sueños Y convertirlos En objetivos cumplidos En medio de las dificultades Pero con la firme convicción De que se puede vivir mejor Si es un propósito real Y honesto Hoy El Quimparra Y sus naranjadas Son la nota positiva De la semana Con el patrocinio De Impala Terminal La personería municipal Atendió un presunto caso De falta de atención médica Para un paciente En estado crítico Yenis Caicedo Una mujer De 38 años de edad Habitante del barrio Villanueva Y madre Cabeza de familia No aguanta más Su estado crítico De salud Pues su seno izquierdo Presenta cáncer de mama El tumor fue intervenido En primera medida Con una cirugía Pero al parecer Esta le empeoró Su seno Me operaron Hace tres años Y quedé mal operada Desde diciembre Mandaron para acá Para comprarse de Barranca Que me autorizaran La droga Desde diciembre Me han dicho Que no ha llegado La droga Seis meses Y no ha llegado La droga Y ya el seno Me creció demasiado Se me ha reventado Por debajo Y me da mucho dolor La personería municipal Al conocer este caso Intervino Inmediatamente Procedimos a realizarle Una acción de tutela Por vulneración De los derechos Fundamentales Se habló Con Comparta EPS Y bueno Esta nos respondió De manera Poco puntual Nos comunicamos Con la secretaría De salud Y la señora Manifiesta Que nunca Le indicaron Que debía Dirigirse A la secretaría De salud El apoyo Que le estamos brindando A este caso Es un apoyo Supremamente especial La otra semana El lunes 5 de junio Tenemos a las 3 de la tarde Una reunión en Bogotá Directamente Con el superintendente De salud Para hablar De muchos temas De Barranca Armeja Y vamos a llevar Allá unos casos Y este es uno De los casos Que vamos a llevar Yo necesito Ese medicamento Porque es mi salud Y yo la que estoy sintiendo Que se pongan Las manos En el corazón Y a mi situación Este ministerio público Estará realizando El seguimiento respectivo Para que Jenis Pueda comenzar Con el tratamiento De la quimioterapia Y posteriormente Se le realice La operación Correspondiente Espere después Después de la pausa Detalles De la Vuelta a Colombia Que pasará Por Barranca Armeja Ya regresamos Con más Enlace Noticias Invisalign Invisalign Ortodoncia invisible Resultados Muy visibles Únicos certificados En Santander Luce tu sonrisa No tus brackets Crom Crom Odontología especializada Visita Crom Punto com Punto co Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante En calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Precios de locura En el aniversario La quinta Veinte por ciento En referencias seleccionadas Acción Fabuloso Suavitel Ajax Desodorantes Veinte por ciento En todos los enjuagues Plax Colgate La quinta Donde su platica Rinde mucho más Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago De hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Estrena hoy El vehículo Toyota De tus sueños Por Runer Un vehículo de lujo Con el alma de una Cuatro por cuatro Rap cuatro Lujo Fuerza y estética Y Hilux Una nueva era en pickups Con Toyota Siempre hay un camino Comultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Nuestra historia El camino construido Que nos recuerda una vez más Que lo hemos hecho en compañía Cumplimos veintiséis años contigo La quinta Veintiséis años Con los mejores precios Ver la señal de Enlace Televisión Online Desde cualquier lugar del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca Enlace Televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en Me Gusta Tercero Entra a Señal en Vivo Y listo Son solo tres pasos Para estar conectado Con lo mejor de nuestra casa Enlace Televisión Más Cerca de Ti Más Cerca de Ti Te difiere Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele De nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti Que quieres más Enlace Televisión Estamos de aniversario En la quinta Por mercado familiar Mayor a 100 mil pesos Que incluya Tres productos De estas marcas Lleva un cispat De leche frescalecha Entera o deslantosada Por mil Cien mililitros Por tan solo Cuatro mil novecientos pesos La quinta Donde su platica Rinde mucho más 12 y 35 minutos Del mediodía Ya está aquí Toda la información deportiva Pónganse cómodos Ya está todo listo Para que la Vuelta a Colombia Regrese a Barranco Bermeja Luego de varios años De ausencia Usted podrá disfrutar De esta carrera El próximo mes de agosto Regresa la Vuelta a Colombia A Barranco Bermeja Luego de varios años De ausencia Se trata de la tercera etapa De más de 200 kilómetros Que llega desde Puerto Boyacá Al Puerto Petrolero El comentarista deportivo Gustavo El Tato Rico Destacó este hecho deportivo Para Enlace Noticias La Vuelta a Colombia Por fortuna Este año Estará llegando En Barranco Bermeja El día 3 de agosto Una etapa Larguísima De más de 220 kilómetros Que nos traje De Puerto Boyacá A Barranco Bermeja Ya se ha corrido Inclusive hay un detalle Una anécdota De esta etapa Que se hizo unos años Hace aproximadamente Unos 10 años Y hubo una huelga Por parte de los corredores Pero que fueron engañados El kilometraje decía Que eran 216 kilómetros Y resulta que Cuando fueron a mirar Ya llevaban 245 kilómetros Si se hizo un circuito En Puerto Boyacá Y eso alargó El recorrido Pero al final Bueno Todo se arregló Se trató De apaciguar las cosas Y en este año Pues la federación Ha tenido en cuenta Lo que sucedió Y Barranco Bermeja Pues como le decía yo Es un honor Recibir la Vuelta a Colombia Que cualquier ciudad Del país La quiere tener Recordó el comentarista Los resultados De la última etapa Que llegó a la ciudad En el año 2012 Alejandro Ramírez Parece Y estuvo peleando La Vuelta en ese año Al final La ganó El gato Félix Cárdenas Es importante En el mundo Toda ciudad Se siente privilegiada De que le lleven Un evento El máximo Del pedalismo nacional En este caso A Barranco Bermeja Le correspondió Luego de algunos años Ser sede Tener el honor De recibir la Vuelta a Colombia Esperamos Que el recibimiento Que se dé A la caravana ciclística Que más o menos Y que considera Que puede estar Llegando a la única Y media Sea masiva Eso es lo que espera También la federación Y sobre todo En un año Tan ciclístico Como ese Y en una vivencia Como tenemos En este momento El pedalismo nacional Siendo el segundo Mejor del mundo Todo está dispuesto Para el arribo De la Vuelta a Colombia A Barranco Bermeja El próximo mes de agosto En uno de los mejores momentos Del deporte del pedal A nivel mundial Y Barranco Bermeja Sigue preparando Sus semilleros deportivos Para afrontar Los torneos Departamentales Y nacionales Que se avecinan Barranco Bermeja Cuenta con un excelente Semillero deportivo Potencial que han aprovechado Los clubes de la ciudad Para preparar A sus niños En torneos No solo municipales Sino también Departamentales Y nacionales En estos momentos En estos momentos Nos encontramos Participando En nuestra competencia Fundamental Que son los torneos Municipales Hasta el momento Estamos realizando Una buena participación Y al igual Pues En el templo de fútbol Estamos jugando Con la categoría 5, 7 y 9 Y también al igual Estamos haciendo Un buen proceso Y ya esto Que esto nos sirve Para preparación Porque vamos Para la ciudad De Bogotá A participar En el mes de octubre En un torneo A nivel nacional El club deportivo Barranco Bermeja Entrena desde ya A sus deportistas Para el torneo Nacional de fútbol Que se llevará a cabo En el mes de octubre Preparación es ardua Ya que Se trabajan Los principios básicos Del fútbol Que es transportar Conducir Pasar Y pegarle un balón Y la verdad Que tenemos niños Desde los 3 añitos Hasta los 15 años Y el trabajo Ha sido maravilloso Ya que Ha habido Una buena acogida De la comunidad infantil Que han llegado A nuestro club barranqueño Saben que cuentan Con los mejores En esta disciplina Deportiva Esto es un torneo Invitacional Que participan Siempre los mejores Equipos de Barranca Bermeja En el templo Del fútbol La verdad Que hasta el momento Vamos de primero Con la 5 Con la 7 Y al igual Con la categoría 9 Y llevamos los goleadores Y vaya menos vencida Al igual Estamos participando En el torneo Copa Yogursito Ayer logramos Clasificar de primero En este grupo Y esperamos seguir Realizando una buena Participación Con nuestro grupo De jugadores Barranca Bermeja Se ha convertido En potencia Para mostrar Que es una De las mejores En esta materia Deportiva Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva Sede En el barrio Colombia Espera después de la pausa Detalles de la Lechetón Que adelanta el Club Activo 2030 Ya regresamos Con más enlace Noticias Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía En materiales Eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Estamos de aniversario En la quinta Por mercado familiar Mayor a 100 mil pesos Que incluya un tripac De crema dental colgate Y un escafé De 85 gramos Reclama 5 libras De arroz diana Por tan solo mil pesos Si mercas 200 mil pesos Reclama 10 libras De arroz diana Por tan solo mil pesos Un líder Es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes En camionetas Por el camino recorrido Tu camioneta Renault Con la mejor cuota inicial Y paga en 2018 Una gota de agua Puede hacer mucho Cuidémosla a todos Bañémonos en menos tiempo Usemos menos energía Lavemos solo lo necesario Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible trabajar Por la preservación Del medio ambiente Una campaña De la alcaldía De Barranca Bermeja Ver la señal De enlace televisión Online Desde cualquier lugar Del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca enlace televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en me gusta Tercero Entra a señal en vivo Y listo Son solo tres pasos Para estar conectado Con lo mejor De nuestra casa Enlace televisión Más cerca de ti Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida ¡Feliz día papá! ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Si vas a anunciar Algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar Que te da los mejores resultados Clasificados enlace televisión Para que encuentres Todo lo que buscas Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! El Club Activo 2030 Realizará una licetona El próximo sábado y domingo Con la actividad social Buscan recolectar 3 mil litros de leche Para los niños De escasos recursos De la Comuna ONU El presidente El Club 2030 Edwin Adrián García Ávila Anunció a través de enlace Radio de Enlace Televisión La nueva versión De la Lechetón En Barranca Bermeja Cuyo propósito Es llevar leche A los menores De escasos recursos económicos Principalmente de la Comuna 1 Esta leche Fue distribuida A los niños Que se benefician En el restaurante escolar Que tenemos Ahí en la Campana En el hogar infantil Edad Félix 2030 Lo repartimos También en la Comuna 5 En la Comuna 7 En la Comuna 1 Ahí en el barrio Arenal En la parte de atrás Del barrio Buenos Aires Las invasiones Que tenemos en esa zona Repartimos Así como la bendición De Dios Tuvimos la oportunidad De llegar con ellos En el barrio Boston Y en distintas comunidades En comunidades académicas El presidente El presidente de este club De servicios Destaca la forma Como se ha cumplido Durante 6 versiones La Lechetón En Barranca Bermeja Con la respuesta positiva De parte de la comunidad Porteña Entre Tenta Es una organización De profesionales Al servicio De la niñez Es digamos Nuestro foco principal Y 2030 Significa que Los socios activos Deben estar Entre una edad activa De 20 y 39 años Invito a la comunidad Barranqueña Que haga su aporte De un litro de leche Pueden aportar Lo pueden comprar Ahí en más por menos Y en el supermercado El éxito Vamos a estar ahí En unos puntos De recaudo Sábado y domingo Por eso los invitamos A que este fin de semana No dejen de hacer Su aporte en leche Que los niños De nuestra ciudad Se lo van a agradecer La Lechetón Tendrá como sede De recolección Dos reconocidos Supermercados De la ciudad Como ha sido su tradición En sus anteriores versiones Y con esta buena información Hemos llegado al final De nuestra emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora en su nueva sede En la avenida 36 Nos veremos 6 en punto de la tarde Con todo lo que acontece En Barranca Bermeja Y la región Interesen en enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!